Gracias a la militancia de base del Partido Socialista. Vosotros habéis mantenido la llama viva, la bandera alzada, los principios del Partido Socialista, la identidad del Partido Socialista. Todo lo que vayamos a hacer a partir del 21 de mayo tendrá, sobre todo, un causante, una razón, una motivación y sois vosotros los afiliados y afiliadas del Partido Socialista. Y yo lo único que puedo daros es las gracias de corazón por vuestra confianza, por vuestro calor, por vuestro cariño y por estar comprometidos, como estamos muchos, en recuperar a nuestro partido. Gracias. Gracias.